hola qué tal amigos bienvenidos una vez más aquí a estado natural con ustedes y si estamos aquí con lo más nuevo de la compañía de yada toys en esta serie de nano metal fix esta es la serie 7 de personajes de marvel de marvel así es pero esta está dedicada ni más que nada a los personajes de spider-man trae 18 personajes en vez de 20 como los habíamos visto anteriormente 100% de metal estas son las figuras de la nano metal fix de spider-man así es que pues vamos a destaparlas para poderlos ver con más detalle y ya tenemos aquí todas estas 18 piezas liberadas sacadas del empaque de su paquete ahí de su blister así es que ahí ustedes las van a ver nuevamente muchas son figuras que ya han salido han salido anteriormente así es que vamos a ver está aquí está la de bolcha veanla esta me parece que si ya nos había salido anteriormente me parece que esta inclusiva va a ser igual que la primera que saliera al comienzo cuando sacaron estas series tenemos también a este venom que también va a ser ya el mismo que hubiéramos obtenido anteriormente carnage sobre todo claro que si éste también ya había salido vamos a estar ahí verificando las tonalidades para ver si hay alguna diferencia en estas figuras aquí está screen que también ya la tenemos ahí en la colección tenemos a riot aquí está también uno que ya había salido tenemos al agente agent venom así es que vamos a ver este quizás es diferente no estoy seguro si el color es el es el mismo si el otro también traía blanco o era gris no estoy seguro pero me parece que es el mismo también tenemos también acá este sí es la que esta es la pieza que es nueva en estas figuras en esta colección y viene siendo el electro en su traje clásico recuerdan así como saliera en las caricaturas ahí está aquí tenemos información de la compañía la pieza vean por la parte de atrás de este personaje este es este es una de las piezas que no habían salido anteriormente tenemos acá a misterio que había salido recientemente también muy bonita tenemos al hombre arena también ya lo teníamos ahí a sandman tenemos acá al rhino al rinosteronte este si viene con otros tonalidades en el color así es que es una variante en el color así es que también lo vamos a añadir allí a la colección tenemos aquí está el green goblin este también ya había salido anteriormente tenemos aquí a lizard o lagarto está también ya había salido anteriormente muchas repetidas esta sí es una nueva a pesar de que la pose de esta figura ya es este una que hemos visto en varias esta es diferente esta es esta perdón este acabado las tonalidades es diferente vean allí el logotipo en el pecho así es que esta viene siendo el spider-man con el traje mark 4 vamos a ver por la parte de atrás parece que por la parte de atrás no cambia mucho y lo pueden ver y acá tenemos a otra nueva que viene siendo el iron spider-man pero esta es con una variante en su traje este traje es color como ustedes lo pueden allí observar negro con dorado así es muy bonita que está esta figura pensé que ya había salido pero no esta sí es también también nueva ahí la pueden ver por la parte posterior allí están me parece que son las únicas cuatro nuevas que vamos a añadir a la colección de las figuras de marbel aquí está este spider-man o ghost spider y también ya la habíamos este tenido esa antes tenemos aquí una de las una muy bonita que viene siendo el spider-man dos mil noventa y nueve tenemos también a spider-man también que ya había hubiera salido anteriormente y tenemos acá a reverse spider-man también ese ya está ahí en la colección así es que pues mis amigos estas son estas son las figuras de spider-man en nano metal fix en este paquete de 18 figuras en este paquete de 18 figuras acá tenemos las que por el momento me parece que son las cuatro que estaremos añadiendo a la colección así es electro una variante en color de de reino también a ese es para esos dos spider-mans recuerden que nos pueden sintonizar a través de las redes sociales en instagram nos pueden encontrar como estado natural unboxing de la misma manera nos encuentran en facebook e inclusive ahí en tick tock así es que por el momento mis amigos es todo se despide su amigo rafa aquí en estado natural no olviden suscríbanse al canal de los likes de sus comentarios compártanlo activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que estamos subiendo los vídeos recuerden vienen uno a la semana ahí miércoles o jueves con las notificaciones encendidas no se los van a perder muchas gracias nos estamos viendo muy pronto se despide su amigo rafa aquí con estas figuras de nano metal fix hasta la próxima